Gracias a su ayuda hemos movilizado y transformado 80 veces a México. Movimiento Azteca hizo una fiesta por su 80 edición. Los invitados fueron todos los estados de la república, cada uno por una causa. El primer llamado para que la gente se uniera se hizo muy temprano en Hechos AM. Como tú dices, que donen poco pero todos. Todos, si donamos todos de a 20 pesos, ahora hay quienes pueden donar de más. Así que bueno, pues que vayan sacando la cartera y el monedero. Muchas gracias Esteban por estar aquí, gracias Ricardo por estar aquí y a donar. Hoy es el día de hacerlo. La respuesta no tardó en llegar. Creo que es muy importante, yo estoy muy feliz de estar aquí y de poder decir a la gente que nos apoye. Ahora es el número 80, el movimiento, y tenemos 32 causas. Cada integrante de la familia Azteca, con una moneda o un billete salido de sus carteras, y sobre todo de sus corazones, comenzaron a aportar. Son nuestros hermanos y siempre, siempre es necesario apoyar, dar, para compartir y sobre todo para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Una jornada más de solidaridad, de bondad. Una jornada más en el que el resultado es extraordinario gracias a usted. Karen Quintero, Azteca Noticias. Hay buenas y grandes noticias, Esteban Montezuma y Ricardo Vázquez. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal Jaime? Pues muy buenas noches, muy agradecidos y muy contentos de una jornada larga de este movimiento Azteca número 80, que se celebra con todas las televisoras locales. Un gran esfuerzo de todas las locales, que, bueno, obtuvimos una causa por cada uno de los estados, y pues el día de hoy se trabajó mucho, todas las televisoras locales ya están esperando, por supuesto la cifra, estamos con... Así es, Ricardo. Pues después de 80 movimientos Azteca, se me fue la voz, pero no para dar la cifra. La cifra es de 12 millones, 700 mil pesos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los televisoras locales y con todas las televisoras locales que estamos viendo aquí. Y que, bueno, pues es un lobo. Muchísimas gracias a todos los televisoras locales y con todas las causas locales que, pues hoy, con 12 millones 700 mil pesos que estamos apoyando. Muchas gracias. ¿No se acerque de puto de nada más? Qué maravilla. Cuánta gente. Feliz. Sí, pues muchas gracias. Y gracias a Jaime por el espacio. Y, bueno, pues por supuesto agradecer a todas las televisoras locales, a todo el público que participó el día de hoy. También agradecemos a Banco Azteca, a Electra, pero principalmente al señor Ricardo Benjamín Salinas Diego por este gran movimiento Azteca local. Pues ahí tenemos a todas las televisoras y todas las causas que fueron apoyadas. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues muy buenas noches. Buenas noches. Ven que juntos lo vamos a lograr Unidos hacemos más Unidos hacemos más